Oye, déjame jurarte este mal de amores Bien amigos de las Casas Club de Apodaca, Nuevo León Aquí estamos, continuamos en esta pandemia Y hoy estamos visitando a una abuelita amiga De muchos, de muchos abuelos Y de muchos años de la Casa Club Desde Fomerrey, 4 ahora de Casa Club Pinos La señora Concepción Salazar ¿Cómo estás Conchita? Muy bien, ¿viste? Pues muy bien, aquí estamos Para llevarles a casita el talento de nuestra amiga Conchis ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, perfectamente bien, hay que ser positivas Perfectamente bien, oye, vamos a escuchar una canción ¿Cuál canción es? No me vuelvas a ver Pues si tú quieres, ya no te veo ¿Eh? ¿No quieres que te vuelva a ver? ¿Cómo te? ¿Voy a dedicar para quién? Bueno, principalmente para mis hijos, pero son muchos Si me da oportunidad, usted, voy a decir más los apellidos Para la familia Garza López, Terraza López, Salas López, López Vargas, López García Bueno, para todos mis hijos, mi familia de aquí, mis amigas, amigos de las casas club Y para mi hijo, que es Jerusalén Claro que sí, para allá, para Raúl, Raúl de Jerusalén Bueno, pues, le mandamos un saludo a Raúl allá en Tierra Santa Y bueno, pues, también se la quiero dedicar a todos los abuelos de las tres casas club A los de canto, a los de teatro, a los de clamación Y a todos, a todos, también le mando un saludito a la licenciada Dora María Peña A Pilar Ambriz, para Blanca Garza Y también a Ángeles González, las administradoras de las tres casas club Vamos a escuchar esta canción con Conchis Se llama No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Que te quiero mucho Si tus ojos me miran Y te siento muy cerca No respondo de nada No me vuelvas a ver Por favor, te lo pido Que prefiero el olvido Al verte y no tenerte No me vuelvas a ver Como el agua del río Que arrastrajo corriente A la roca más fuerte La pasión que yo siento Arrastrará mi vida Tal vez para perderte No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Por favor, te lo pido Que prefiero el olvido Al verte y no tenerte No me vuelvas a ver Ay, dolor Ya me volviste a dar No me vuelvas a ver Como el agua del río Que arrastra aquí en corriente A la roca más fuerte La pasión que yo siento La pasión que yo siento Arrastrará mi vida Tal vez para perderte No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver No me vuelvas a ver Por favor, te lo pido Que prefiero el olvido Al verte y no tenerte No me vuelvas a ver 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 Y esta es Conchis, señoras y señores De la Casa Club Pinos y Bueno Pues ha representado al municipio Ha participado en varios programas Como el de ¡Ey, ey, ey! Con recta, señores y señores De los concursos Conchis, cuéntanos Este, ¿cuántos años tienes En la Casa Club? Yo, a lo mejor Yo, 12 años 12 años Sí Empezaste en Fomerrey 4 En Fomerrey 4 Ahora, ¿en qué has participado? He participado en baile En poesía En canto Y en... Bueno, se le olvida a Conchis Pero en teatro En la biblioteca En teatro ¿Qué más? En... En la pastorela podaquense Y también en... No sé cómo se dice Cuando uno participa En Coraciones Que... No sé cómo se dice No, no, no Bueno, pues En muchas cosas Que ha participado Ahí en las Casas Club En la Casa Club Pinos Y en Café Musical En Festivales Musicales En mucho que ha representado Aquí a Podaca En varios discos Ha salido, ¿verdad? Sí Tengo cuatro canciones grabadas Cuatro canciones grabadas Que es una de mis preferidas No, el saber Página Más Canta Canta Y ella Ok, yo grabé Grabé En la penca de un maguey Tu nombre Ay, pero no Pero no unido al mío Oye, saludos Allá para la gente De Montemorelos Nuevo León Allá para mi amigo Pepe Toño Allá le mando saludos A mi gran amigo Pepe Toño El mejor pollo asado En Montemorelos Nuevo León Bueno, pues Continuamos Sí, nada más que Se me fue Se me hace que mi hijo Es la familia López Vargas Como son muchos Están los contando En México Muy bien Para todos mis nietos Vecinas de aquí De esta calle Que soy la persona Más mayor De esta cuadra A todas las vecinas A doña Magel La de mayor experiencia Sí Y como dice Como dice Verde Alberto Somos adultos mayores Orgullo de la nación Somos adultos mayores Jóvenes de corazón Ándale Muy bien Conchitas Señoras y señores Oye ¿Qué otra canción? Este Página más La página más Qué guapa anda El día de hoy Mira Vueltecita 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 Yo siempre Profe Nada más porque ¿Sabes qué? Nada más porque Tenemos que tomar La distancia Si no vamos A mí me voy a ir bailando contigo Vamos a escuchar otra canción ¿Cuál es la otra canción? Sigue la página más Después canta canta Pero también le dedico Para mis amiguitas De aquí de Pinos Señor Carlos Morini Familia Señora Tere Familia Juanita Rivera Y familia Y todas las que me escuchen Para Tere Espinosa Para toda la familia Ok Vámonos con esta canción Que se llama Una página más Es inútil que vuelva Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza Hoy comienza en mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo amar La historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás La historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues muy bien Oye, Conchis Allí en la Casa Club Aparte del canto Y del teatro ¿Qué actividades Haces tú allí? ¿Has hecho amigas? La mayoría de las personas Cuando así estoy yo Todas son mis amigas Todas 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 Y a todos Los quiero mucho Con mucho respeto Porque Este ¿Qué día vas tú? Los miércoles Los miércoles Los miércoles De la Casa Clubinos Sí De aquí de La Casa Clubinos Bueno, pues vamos a despedirnos Este video Lo van a poder ver En Facebook También en YouTube Con el Payaso Chacurrín Este Lo vamos a compartir Con Ángeles y Ormigas Te quiero mandar un saludo A todos los integrantes De Ángeles y Ormigas Porque están trabajando A todo lo que dan Próximamente Vamos a estar En las Hornillas Aramberra y Nuevo León Allá vamos a estar El próximo día 14 de noviembre 14 de noviembre En Aramberra y Nuevo León También los invito También los invito Para que estén al pendiente Aparte del video de Conchis Va a haber algo muy especial Con la Pastorela Apodaquense 2020 A cual le mando saludos A todos los actores A todos A todos Estén al pendiente Porque va a estar Súper La Pastorela Apodaquense 2020 Con el apoyo Siempre Siempre Con el apoyo De nuestro amigo Alejandro Ahumada Que es el responsable Y el creador De todos los videos De Payaso Chacurrín De los abuelos Y ahora Va a ser el encargado De editar La Pastorela Apodaquense Porque traemos Una gran sorpresa Bueno Bueno También Para mis amiguitos Que tengo En Procenio En ¿En dónde? En ¿Cómo se llama? Yo me llamo En la casa En la casa En el campanario En el campanario Allá Don Manuelito Con muchas personas A la jefa de jefas María del Pilar Ambrís Pili Ay Pili Pili La señora Pili Muchos saludos A todos los abuelos A todos A todos los abuelos Porque como vivimos En veces nos juntamos De las tres casas Pero se me hace En veces muy difícil Este De acordarme En un momento De todos Pero para todos Los que me conocen Y conozco Claro que sí Nos despedimos Con esta canción Que se llama ¿Cómo se llama la canción? Canta 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 Sí señor Si tú también te vas Si tú también te vas Con cariño para Carlos Marini Te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda No dejes que me pierda en la pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera No dejes que me muera No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta 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 Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta 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 Palomita Blanca Mientras mi alma llora Ay, ay, ay Qué bonito es lo bonito Verde Dios que sí Y qué peor es lo peor Si quieres que me rompa el corazón Y pongo junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en la pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta 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 Que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Canta 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 Palomita Blanca Mientras mi alma llora No dejes que te adora A Richard Pérez Y bueno Próximamente vamos a tener muchas sorpresas Dentro de las casas He andado con él He andado con él y me ha llevado a cantar Yo no me dice Vámonos conches a cantar Vámonos Ok A todos mis amigos De todos los que me conozcan También de allá de Zaragoza Donde he ido Nos han tratado muy bien esas personas Recuerden visiten el canal de Youtube de Payaso Chafurrín Y también el Facebook Ahí se va a escuchar Concepción Salazar Méndez Nos vemos Saludos para toda mi familia Amigas y todas Oye Déjame curarte este mal de amores Me duele verte llorar Oye